¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo muy especial que la verdad me ha llegado al corazón y es porque quería mostrarles una cajita que me llegó de regalo, me lo ha mandado una chica que vive en USA y se llama como yo, Johanna y la verdad que la llevo en el corazón porque para mí fue tan pero tan pero tan especial, no sólo todo lo que me mandó sino que me realizara una tarjeta tan bonita lo que me escribió, los mensajes que me dejó, para mí fue alucinante y la verdad que quería compartirlos con todas no sólo para darle las gracias públicamente por tan precioso detalle y desinteresado sino por todas las cosas tan bonitas que me dijo que yo la verdad, saben que hago esto con todo mi amor, con todo mi cariño y que lo hago porque me apasiona, porque quiero ayudarlas, porque quiero que todas esas chicas que estuvieron alguna vez en mi situación encuentren un poquito de felicidad, de distracción en este hobby tan bonito y hacer sentir a otras personas cosas tan lindas como me dijo Johanna es como tan maravilloso me llena de felicidad, me llena de alegría, me llena el corazón y este tipo de regalos y de detalles son los que cada día me dan miles de ganas de continuar, de seguir adelante de hacer lo que hago, de todo el esfuerzo que hay detrás de todos estos vídeos de editarlos, de crear cosas nuevas, de innovar, de muchas veces tener tantos sueños y de estar tan cansada, de tener miles de cosas que hacer pero tener ganas de grabarles, de diseñar, de editar vídeos y de poder estar ahí para ustedes, contestarles y demás pues este tipo de cosas son las que me llenan de alegría sus mensajes y yo quería agradecerle públicamente a Johanna, no digo sus apellidos para que tampoco quede muy expuesta pero la verdad que muchas, muchas, muchas gracias por este detalle tan precioso les voy a mostrar un poquito las cosas que ya he utilizado estas perlitas que son como una especie de cinta pero en especie de perlita y las utilicé para la portada del álbum Casita y esta maderita, me mandó un montón de maderita me parecen preciosas que las utilicé también para el álbum Casita es tan bonita pero tan bonita que yo quería mostrarle además todas las cosas que me mandó estas especies de lentejuelitas que son preciosas porque vienen como unas frutitas y demás y las voy a utilizar para hacer las tarjetitas que llevan los movimientos también estas perlitas azules que también las utilicé en el álbum Casita yo es que lo quería usar todo no me pude resistir a obtener un hueco donde mostrarles el vídeo y ya utilicé muchas cosas porque estaba como ansiosa todo me gustaba mucho y quería utilizarlo me mandó varias perlitas ella sabe, ve mis vídeos y sabe perfectamente lo que me gusta así que me ha mandado un montón de estas cositas que me encantan esta mallita que me parece linda a ver dónde la puedo utilizar voy a intentar hacer así como una especie de collage en la parte de atrás por ejemplo para unas colecciones nuevas de verano que vienen así como con colores de arcoiris y demás yo creo que quedaría muy bien una jota en tela que ella sabe que me encanta coser la tela así que seguro, seguro, seguro que la aplicaré en algún proyecto luego me mandó estas dos especies de como cajitas con un montón, montón de cositas, de perlitas y demás y hubieron unas que me súper fascinaron que son como una especie de gotitas transparentes que me encantaron muchísimo y también se las agregué al álbum de Casita Rosa por fuera maderitas en forma de cámara las voy a guardar aquí ya voy a ir guardando así cositas para ya tenerlas todas organizadas y estas maderitas de reno realmente este paquetito me lo envió para navidad pero llegó para mi cumpleaños así que fue ideal una alegría tan grande yo no me esperaba tantas cosas yo la verdad yo no yo no espero nada a cambio de todo esto pero que alguien te envíe tantas cosas lindas sin ningún tipo de nada es tan gratificante la verdad que no tengo palabras para expresar mi agradecimiento un montón de sellitos de madera que me encantan y tengo muy poquitos porque no sé siento que cuestan dinero y entonces yo digo bueno los de silicón están bonitos pero estos me fascinan ella tentó también mandarme me dijo en la cartita cositas para mi recetario que tengo ya casi un año intentándolo hacer y no he tenido tiempo este año prometo prometo hacerlo otra cajita con un montón de aplicaciones estas florecitas me parecieron tan bonitas son como una especie de resina fuerte, dura pero vienen muy lindas y hay muchas cositas para verano muy así con muchos colores y me encanta dos paquetitos de servilletas que me encantan las he colocado en mi bolso ya directamente para acordarme de ella cada vez que esté por ahí por la calle y luego dos colecciones de papeles que me parecieron ideales para tarjetería además son los modelos preciosos se los voy a ir mostrando así muy rapidito porque son muy lindos los colores sobre todo de este álbum son muy rosita muy chavichit y estos los utilicé en una tarjetita que les tengo preparada por ahí que es una tarjetita de unicornio con movimiento utilicé la azul y la rosa de esta misma colección quiero hacerles muchos proyectos con todas las cositas que ella me mandó y les voy a ir diciendo que fueron las cositas que ella me mandó y el tamaño de este blog me pareció genial para este tipo de proyectos de tarjetería porque yo creo que es el tamaño ideal trae un montón cuatro de cada papel y este es como muy veraniego y con colores que me fascinan que es este coral verde mint negro y blanco y también tiene detalles en foil me parecieron los dos preciosos no, preciosísimo y tengo muchísimas ganas de utilizarlos todos como ven la siguiente tarjeta que hice fue con esos papeles porque tengo ganas nada más de inspirarme en ellos me parecen ideales estos dos blogs y supongo que este tipo de blog lo venderán en USA en Estados Unidos porque yo la verdad aquí en España no los he visto estos clips que me parecieron genialísimos para un proyecto así muy fresco más perlitas que me encantan en rojo y este es el otro paquetito de servilletas que las tengo en mi bolso ya las empecé a utilizar y esto es genialísimo yo utilizo unos colores que se difuminan son difuminadores y se utiliza este tipo de material para mezclar los colores o mezclar un líquido especial ya se los mostraré y me encanta porque la puntita es súper súper delgadita y viene ideada esto de aquí lo utilizo mucho y luego estos sellitos de abecedario más ideales imposible la letra es súper pequeñita así que viene genial para esos tags pequeñitos o frases muy pequeñitas así en una esquinita me encantaron estos en forma como de flor y los voy a utilizar seguro todo me encantaron miran qué cosa más linda con una florecita en la base me encantaron y unas pegatinas unos posis aquí le decimos posis sobre todo para agendas para ese tipo de cosas y estos que son como acolchaditas para bebés que hago muchos proyectos de bebé y estas pegatinas en 3D que me parecen preciosísimas muy vintage y así colores pastelitos que me gustan mucho la verdad que Johanna agradecida super super agradecida de verdad que no tengo palabras yo sé que ya suena un poco aburrida pero es que es la verdad no tengo palabras para describir tanto amor y solo tengo que decirte que que gracias y que aquí tienes una amiga para siempre también me mandaron algunos regalitos más me los mandaron en navidad pero quería como acumularlos para mostrárselos con esta cajita y esta cinta tan bonita unas cositas de navidad otra cinta también esto me parece que es del Lidl me encantaron pero es que yo nunca llego a las ofertas del Lidl nunca no tengo tiempo de ir el jueves por la mañana y nunca llego a tiempo para las mejores cosas así que me parece ideal muchísimas gracias y enorme quería compartir este gesto tan bonito con todas les mando un besito grande 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 adiós chau